el congresista Cicia Vázquez se encuentra conectado a la plataforma de sesiones el congresista Buña Peralta registra su asistencia en el chat de la comisión congresista Coayla Juárez Coayla Juárez presente congresista Coayla Juárez presente congresista Córdoba Lovatón congresista Córdoba Lovatón congresista Córdoba Lovatón congresista Córdoba Lovatón presente congresista Cruz Mamani presente Cruz Mamani congresista Cruz Mamani presente congresista García Correa García Correa presente congresista García Correa presente congresista Martínez Talavera Martínez Talavera presente congresista Martínez Talavera presente congresista Medina Hermosilla congresista Medina Hermosilla presente congresista Medina Hermosilla presente congresista Paso Nunura congresista Paso Nunura se encuentra conectado a la plataforma de sesiones congresista Piconquedo congresista Piconquedo congresista Piconquedo se encuentra conectado a la plataforma de sesiones congresista Portero López congresista Portero López congresista Portero López presente congresista Zeta Chunga Zeta Chunga presente congresista Zeta Chunga presente congresista Portalatino Ábalos congresista Bermejo Rojas señor presidente ha respondido a la asistencia a 13 señores congresistas se reporta licencia de los señores congresistas Ruy Rodríguez Basagnarro e Infantes Castañeda en consecuencia tiene el córum de reglamento para dar inicio a la sesión Muchas gracias señor secretario técnico colegas congresistas siendo las 9 horas con 10 minutos del miércoles 11 de octubre del 2023 reunidos presencialmente en la sala Torres y Torres Lara del edificio Haya de la Torre del Congreso de la República y virtualmente a través de la plataforma Microsoft Team con el córum de reglamento se inicia la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Agraria del periodo anual de sesiones 2023-2024 Señores congresistas se ha remitido a sus correos institucionales el acta de la cuarta sesión extraordinaria para vuestra consideración si no hay oposición el acta se dará por aprobada Colegas congresistas no habiendo oposición la referida acta ha sido aprobada Despacho Colegas congresistas se ha enviado a su despacho a la relación sumida de la documentación recibida del 3 al 9 de octubre del 2023 así mismo se ha remitido la relación sumida de la documentación emitida del mismo periodo si se requiere algún documento en particular pueden solicitarlo pueden solicitar la copia del mismo a la Secretaría Técnica de la Comisión Señores congresistas han ingresado a la Comisión tres proyectos de ley 6030-6046-6073-2023-CR dichas proposiciones de ley pasan a evaluación y estudio para su dictamen correspondiente Vamos a sección de informes Señores congresistas la Presidencia informa que como se anunció en sesiones pasadas la señora Jennifer Lizeth Contreras Álvarez Ministra de Desarrollo Agrario Riego ha sido invitada a la sesión extraordinaria para el viernes 20 de octubre del año en curso a las 10 de la mañana en la sala Tupac Amaru y Micaela Bastidas efectos de que informe sobre diversos aspectos de prevención respecto al fenómeno del niño global su plan de trabajo entre otros Señores congresistas se ofrece la palabra a efecto de que los representantes realicen los informes verbales que corresponden con el ruego de la precisión de los mismos se ofrece la palabra señores congresistas señor presidente muy buenos días señor secretario disculpe señor presidente tomaron lista y sería mi llamada para confirmar mi asistencia si puede ser así gracias señor presidente muchas gracias congresistas Cixia se consigue la asistencia al no haber pedido en la palabra pasamos a la sección pedidos señor presidente buenos días disculpe señor presidente muchas gracias señor presidente por su intermedio señor presidente yo muy preocupada buenos días a todos los colegas en esta oportunidad hago un llamado señor presidente enérgico a la señora presidenta de la república que luego de una reunión sostenida junto a los alcaldes distritales de mi región Piura se comprometió a promulgar un decreto en favor de la necesidad de proyectos de irrigación prevención y mitigación en el último decreto promulgado doscientos doscientos dieciséis dos mil veintitrés se ha considerado el noventa por ciento a la zona sur del Perú desentendiendo al norte del país que me disculpen mis colegas parlamentarios de las diversas regiones pero solo se ha considerado en este decreto de provincia de mi departamento de Piura Huancabamba y sus distritos de Guarmaca San Miguel y el Faique Salitral la provincia de Morropón en su distrito de Santo Domingo señor presidente la verdad es muy preocupante porque la señora presidenta se comprometió en esta oportunidad apoyar a la región Piura dígame señor presidente esto solo es en Piura la verdad esto si nos está preocupando mucho porque la región Piura está totalmente siendo olvidada del ejecutivo es hora señor presidente de tomar cartas en el asunto porque en la región Piura así como Tumbes así como Lambayeque están las lluvias ya empezaron y no vemos nada de apoyo de parte del ejecutivo muchas gracias señor presidente muchas gracias señora congresista y al no haber pedido de uso de la palabra pasamos a la sección pedidos señores congresistas la presidencia informa que hay ingresado los siguientes pedidos escritos del congresista Juela Jórez solicitando sustentar su proyecto de ley 5789 sobre la inversión de los bloques Yubaya Torota y Iacango del departamento de Muquegua del congresista Talavera solicitando el dictamen se dictamine el proyecto de ley 4255 sobre desmembración de predios de autodema de la municipalidad distrital y de Arequipa de la congresista Juárez Calle solicitando audiencia y sesión descentralizada en el distrito del valle de San Lorenzo provincia y departamento de Piura del congresista Florea Ruiz solicitando sustentar su proyecto 5734 sobre reutilización cuidado y ahorro del agua y sus fuentes naturales del congresista Varas Meléndez solicitando reunión de trabajo con directivos de la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú para desarrollar una agenda agraria e hídrica al respecto la comisión toma nota de todos los pedidos formulados los mismos que serán atendidos dentro del cronograma de trabajo que viene desarrollando la comisión señores congresistas la presidencia también informa que ha ingresado los siguientes pedidos de los señores congresistas Martín Estalabara solicitando el debate de su proyecto 4419 sobre agricultura urbana al respecto el tema se encuentra en orden del día del congresista Gonzá Castillo solicitando la acumulación de su proyecto 504 ley que crea la política nacional para la industrialización de la papa proyecto de ley 4407 ley que promete la industrialización de la papa al respecto de acuerdo a lo establecido en el artículo 77A del reglamento del congreso no es posible la acumulación porque el proyecto de ley 504 de autoría del congresista Gonzá fue presentado el 16 de mayo del 23 después de que la comisión agraria dictaminar el proyecto 4407 que fue el 10 de mayo del 23 señores congresistas se otorga el uso de la palabra a efecto que los señores representantes realicen pedidos orales que correspondan con el ruego de la precisión de los mismos congresista martínez tiene el uso de la palabra presidente muy buenos días por intermedio suyo muy buenos días a todos los miembros de la comisión la semana anterior había informado sobre el proyecto majestuas uno que fue declarado emergencia aparentemente que al final en la declaratoria de emergencia no se ha considerado tenían que haber hecho una transferencia de 30 millones hasta el momento no han hecho la transferencia de 30 millones pedí a la comisión que cursase un documento a la ministra quiero saber si ese documento fue cursado en su momento y si no fue cursado por favor que lo cursen ya porque no podemos seguirle dando chance para que cometan este tantas irregularidades en este gobierno y quiero hacer público el pedido que se ha hecho desde la localidad de Zaila en la provincia de Cotahuasi en la región Arequipa donde vamos a tener una reunión con tres alcaldes distritales de Ayacucho tres alcaldes distritales de Cotahuasi para ver un proyecto de inversión de una represa llamada Tuxo que hace más de 40 años está en estudio hace más de 20 años el PSI supuestamente Minagri en ese entonces había tomado ese proyecto que ahora está totalmente abandonado se está convocando estimado presidente a la ministra de agricultura yo desde aquí quiero exhortar a la ministra para que asista o mande alguien que tenga capacidad de decisión porque no podemos seguir meciendo a la población sobre todo a los agricultores de ese sector donde ya lamentablemente por la falta de recurso hídrico ni siquiera hay pastoreo entonces sí o sí la presencia de la ministra del director nacional del PSI es de suma importancia yo desde hoy la estoy invitando el día 24 martes 24 de este mes es esa reunión en Zaila es un distrito de la provincia de Cotahuasi yo voy a estar presente espero que la presidenta la ministra de agricultura vaya caso contrario de verdad va a sentir el rechazo y el repudio de dos regiones Arequipa y Ayacucho por tremenda indiferencia con el sector agrario gracias presidente si congresista para informarle que el documento referido a la solicitud de información ha sido enviado por la comisión agraria el 6 de octubre y además está considerado dentro de los puntos de agenda que la ministra el día 20 de octubre que va a estar en la comisión va a ser expuesto también el tema que está considerando no habiendo otro pedido de uso de la palabra pasamos a la orden del día y como primer punto tenemos la propuesta del dictamen recaído en el proyecto de ley 4.419-2022 CR que contexto sustitutorial propone la ley de fomento de la agricultura urbana y periurbana del grupo parlamentario acción popular congresista Pedro Edwin Martínez está a la vera señores congresistas la comisión agraria trae para el análisis el debate del dictamen del proyecto de ley 4.419-2022 el proyecto de ley por una parte pone en debate nacional el concepto de la agricultura urbana y periurbana ya que sólo la difusión de esta actividad promueve el consumo de alimentos a bajo costo el mejoramiento del entorno urbano y el desarrollo comunitario de una sociedad pues no sólo se benefician los pobladores que la practican sino el lugar donde se desarrolla su práctica ha generado nuevas formas de entender la ciudad con ayuda de la población proporcionando empleo a los grupos más desfavorecidos y disminuyendo el índice de la pobreza extrema ya que la producción es consumida o vendida por los productores la adaptabilidad de la agricultura urbana es una ventaja muy importante ya que no se necesita de un terreno para poder desarrollarla los espacios de nuestras viviendas también pueden ser utilizados y es ahí donde se dan nuevas técnicas y al mismo tiempo económicas por todo lo mencionado se considera que la agricultura urbana y periurbana es una actividad que poco a poco dará a conocer sus frutos en un futuro como ya se ha visto en otros países pues nuestros recursos se agotan y debemos pensar en una alternativa que desde ya nos ayude con un problema a futuro como es la falta de alimentos por las consideraciones expuestas y dados los aportes del área de técnica legislativa la comisión agraria de conformidad con el establecido en el inciso b del artículo 70 del reglamento del congreso de la república recomienda la aprobación del proyecto de ley 4419-2022 congreso de la república con el respectivo texto sustitutorio señores congresistas se ofrece el texto sustitutorio que tienen ustedes y que ha sido alcanzado con la divina anticipación se ofrece la palabra en torno a la propuesta del dictamen en mención al no haber pedido la palabra señor secretario técnico pasamos al voto nominal voto nominal dictamen del proyecto de ley 4419 congresista Castillo Ríos a favor congresista Castillo Ríos a favor congresista portalatino ávalos congresista Acuña Peralta congresista Bermejo Rojas a favor congresista Bermejo Rojas a favor congresista Cicia Vásquez Miguel Cicia a favor señor secretario congresista Cicia Vásquez a favor congresista Coailo Juárez a favor señor secretario congresista Coailo Juárez a favor congresista Córdoba Lobatón a favor congresista congresista Cruz Mamani a favor congresista Cruz Mamani a favor congresista García Correa García Correa a favor congresista García Correa a favor congresista Martínez Talavera a favor congresista Martínez Talavera a favor congresista Medina Hermosía Medina Hermosillo a favor Congresista Medina Hermosillo a favor Congresista Paso Nunura El señor Congresista Paso Nunura Registra su voto a favor en el chat de la comisión Congresista Picón Quedo Congresista Portero López Congresista Zeta Chunga Zeta Chunga a favor Congresista Zeta Chunga a favor Segundo llamado Congresista Porta Latino Ábalos La señora Congresista Porta Latino Ábalos Registra su voto a favor en el chat de la comisión A favor Congresista Portero López Congresista Portero López A favor Congresista Córdoba a favor El señor Congresista Acuña Peralta Registra su voto a favor en el chat de la comisión Congresista Picón Quedo A favor Señor presidente han respondido con su voto a favor catorce señores congresistas nos reportan votos en contra Congresista Picón quedó a favor en el chat de la comisión Señor presidente han registrado su voto a favor 15 señores congresistas no se reportan votos en contra de abstenciones en consecuencia tiene un acuerdo por unanimidad Muchas gracias señor secretario técnico colegas congresistas en consecuencia el dictamen del proyecto de ley 4419 ha sido aprobado por unanimidad Punto 2 propuesta del dictamen negativo recaído en el proyecto de ley 4165 2022 mediante el cual se propone la ley que declara preferente interés nacional la construcción de cobertizos en las zonas andinas Y el proyecto de ley 4861 2022 mediante el cual se propone la ley que fortalece la ganadería nacional del grupo parlamentario de acción popular No obstante la comisión considera su envío al archivo Debido a debido a que en el caso del proyecto 4165 es una propuesta de gran similitud al proyecto de ley En estos momentos se encuentra con autógrafa remitida al poder ejecutivo Donde también se consideró declarar de interés nacional la construcción de cobertizos en zonas altoandinas que superen los 3000 metros sobre el nivel del mar Por otro lado el proyecto de ley 4861 propone una serie de afectaciones al presupuesto público Postula un fortalecimiento de la actividad ganadera con propuestas que involucran no solo la generación de gasto a través de programas de financiamiento Sino además alteran los ingresos provenientes de la recaudación tributaria Puesto que brinda beneficios tributarios, nuevas tasas de depreciación y recuperación de IGB Asimismo no acompaña un adecuado sustento técnico de la propuesta normativa Por las consideraciones expuestas la comisión agraria de conformidad con lo establecido en el inciso C del artículo 70 del reglamento del Congreso de la República Recomienda la no aprobación de los proyectos de ley 4165-4861-2022 Congreso de la República Por consiguiente su envío al archivo Señores congresistas, se ofrece el uso de la palabra en torno a la propuesta del dictamen negativo en mención No habiendo pedido de uso de la palabra, sí, señora congresista Medina Muchísimas gracias señor presidente, recibo un cordial saludo a través suyo a todos los demás congresistas Que se encuentran presentes en esta comisión y también los que nos acompañan virtualmente Presidente, quienes somos regiones que tenemos zonas altoandinas No solamente sabemos sino que conocemos y sentimos el dolor de esta población ante las heladas y friajes En el caso de mi región Huánuco, presidente, uno de los ejes económicos es el rubro agrícola Con provincias donde se tienen grandes consecuencias con estos fenómenos climatológicos Que impactan en la economía de la familia de provincias, de familias muy vulnerables Como es Lauricocha, Marañón, Huacaibamba, Huamalíes, Los de Mayo y Arruilca A manera de mala experiencia, presidente, a fines del año pasado solicité el apoyo del Midagri Para el distrito de Churubamba ante un impacto negativo por este desastre natural Sin embargo, el ministerio el 23 de noviembre del año 2022 Me responde con el informe técnico número 0090-2022 En cuyo análisis del 2.3 literalmente manifiesta lo siguiente Sin embargo, el distrito de Churubamba, provincia y región de Huánuco No ha sido priorizado para su atención en el marco del decreto supremo 047-2022 PCM, por lo que no ha sido programada la intervención dentro de su ámbito Cabe resaltar que según el escenario de riesgos por heladas y friajes del CENEPREP El distrito de Churubamba solo se encuentra con una zona de susceptibilidad media Esta respuesta, presidente, fue muy extraña por la grave situación de estos distritos Por ello, efectuamos una consulta a la CENEPREP En una entidad que nos respondió a través del oficio número 00020-2023-MINDEF-DM En cuyo informe técnico número 183-2022-CENEPREP-DGP-SGI De la Oficina del Sistema de Información Geográfica En el ítem 2.1 manifestando literalmente lo siguiente Con relación a lo señalado por la señora congresista Y revisado los resultados del informe del escenario de riesgo mencionado En el párrafo precedente en el subsector agrícola del distrito de Churubamba Se encuentra en un nivel medio, susceptibilidad y en un nivel de riesgo alto ante las heladas Presidente, yo pregunto ¿Cómo es posible que un distrito que cuenta con un nivel de riesgo alto en heladas De acuerdo al CENEPREP, pero el ministerio no le brinda la atención? No le ha dado la atención y como siempre, siempre hay queja de nuestros hermanos agricultores Ahora en sí, presidente puede entender, colegas, cómo actúa el ministerio ante los desastres Que es algo indignante y es obvio, esto sucede en muchas jurisdicciones del país Que sufren por el mismo trato, ¿no? Por ello, respetuosamente, presidente, considero que este proyecto de ley Sea revaluado por su comisión y proyectarse a un dictamen aprobatorio Para una próxima sesión de esta comisión Espero, colegas, no envían al archivo un proyecto que es de tanta necesidad Que hoy, tal vez, nuestros agricultores que viven en todas esas zonas de heladas Que no están siendo atendidas Esa es una experiencia que hemos tenido en la región de Huánco Yo sé que también en las otras regiones También tendrán la misma problemática O de repente han sido atendidas Pero quiero traer esta problemática que sucedió en mi región Para poder, tal vez, decir Que no se puede mandar un archivo, un proyecto de ley Que es muy importante y que va a ser la salvedad Para, tal vez, nuestros hermanos agricultores Que no se sienten hoy en día atendidos Por cierta situación crítica que vienen pasando Gracias, presidente Muchas gracias, colega congresista Para comentarle de que la problemática expuesta en su proyecto de ley Es una problemática que ya fue propuesta en un proyecto de ley Que esta comisión en su debido momento dictaminó Y que, como lo decía en la sustentación Este proyecto de ley tiene mucha similitud Con un proyecto de ley que ya se encuentra En etapa de autógrafa Remitida al Poder Ejecutivo Lo que quiere decir es que esta comisión Ha dictaminado a favor de su preocupación Pero con un proyecto de ley que tiene igual contenido Presentado con anterioridad Y se ha declarado de interés nacional la problemática Que usted está advirtiendo, señora congresista Por eso es que la propuesta de la comisión Que este proyecto de gran similitud Casi igual pase al archivo Porque la problemática ya fue atendida E inclusive se encuentra en etapa de autógrafa Ya el proyecto Presidente, justamente mi persona Había presentado un proyecto de ley De interés nacional De declarar en emergencia A las zonas altoandinas de mi región Espero que hayan tomado en cuenta Y también hayan acumulado ese proyecto de ley Que es de mi autoría Para poder atender esos pedidos Porque es muy preocupante Es muy preocupante, presidente Que en realidad No están siendo escuchados Yo he estado Hace dos meses atrás Por esas zonas Donde que los agricultores lloran Sufren Porque en realidad No está habiendo presencia del Estado Y esa es tal vez mi preocupación Y bueno, si hay una similitud Frente a otro proyecto de ley Qué bien Pero ojalá Ojalá Que hayan tomado Justamente Esa prioridad De los que Creo que la han puesto De acuerdo a los metrajes de altitud No sé Cómo estarán considerando Si estarán considerando De tres mil metros Hacia Hacia adelante Porque Yo no quisiera seguir pasando Estos malos ratos Yo sé que Algunos que nos siguen Dirán No, ustedes No, no No reclaman No dicen nada Siempre nos reclaman Eso Ustedes no dicen nada Ustedes están de acuerdo Ustedes están coludidos Y por lo tanto Ustedes siempre nos refrian La cara Nos dicen que no le representan Pero sin embargo Somos testigos Que acá nosotros Como congresistas Sí Hacemos el trabajo De representación Y traemos la voz De todos nuestros hermanos Agricultores Para que sean atendidos Sus pedidos Gracias presidente Sí señora congresista Efectivamente E inclusive El metraje es el mismo Son tres mil metros Sobre el nivel del mar Lo que se ha considerado Si no hay otra participación Señor congresista Martínez Gracias estimado presidente Solamente para que Nuestra congresista Este Elisabeth Medina No se sienta mal A mí me sucedió Algo parecido Es que sucede Que algunos agricultores Te formulan Un pedido Para que lo conviertas En proyecto de ley Pero no solo Formulan Un solo congresista También lo formulan El mismo pedido A otro congresista Entonces Algo similar Me sucedió El espíritu De la norma Está ya En ese proyecto de ley Que van a aprobar No importa Quién Tiene la autoría Al final del proyecto Si no Quiénes se van a beneficiar Entonces la población Va a estar servida Porque usted Ha hecho un intento Ya alguien Se le adelantó Pero el espíritu De su proyecto Está inmerso En el otro proyecto Así que De alguna u otra forma Usted ha cumplido Con su población Gracias presidente Gracias congresista De igual forma El equipo técnico Le estará alcanzando Punto por punto Las bondades del proyecto Que definitivamente Son de su preocupación Congresista Medina Pero que sin embargo Este ya se encuentra En etapa de autógrafa Sí Congresista Cruz Tiene el uso de la palabra Sí Obviamente no podemos Dejar de lado Los argumentos Que ha expuesto La congresista Sin embargo En el tema De declaratoria De emergencia Creo que hay un tema Normativo Que tiene que ver Con la tarea Del ejecutivo Y no nos corresponde A nosotros Como congreso Por lo tanto Yo creo que será Ocasión importante Para el día viernes Que usted está Convocando una sesión Extraordinaria Con presencia De la ministra El 20 Al siguiente viernes El siguiente viernes En todo caso Ahí por ejemplo Yo le agradecería Que la congresista Lo pueda transmitir Yo me allano A sus argumentos Incluso podría preparar A partir de la enfoque De mi región También Tienen similares Preocupaciones Para estar juntos Y unidos Congresista Gracias presidente Muchas gracias Congresista Cruz Y es importante Lo que nos comenta Solamente para aclararle Que el proyecto Es declarar De interés Nacional La construcción De cobertizos Y definitivamente Señores Por favor Del equipo técnico Considerar En el punto de agenda De la visita De la señora ministra El día viernes 20 Este tema Para que no solamente Se quede En un acto declarativo Si no hay algún Uso más De la palabra Señor secretario técnico Pasamos a la votación Voto nominal Dictamen del proyecto De ley 41.65 Y 48.61 Congresista Castillo Rivas A favor Congresista Castillo Rivas A favor Congresista Portaladino Ábalos Señor presidente Un favor Le habla Miguel Ciccia El señor secretario El dictamen De De La comisión Es el dictamen A favor O es el dictamen Negativo Con el permiso Señor presidente Congresista Se está votando El dictamen Negativo De los proyectos De ley 41.65 Y 48.61 Sugiriendo Su archivo Gracias Congresista 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 Bermejo Rojas A favor Congresista Bermejo Rojas A favor El señor Congresista Acuña Acuña Peralta Registra Su voto A favor En el chat De la comisión Congresista Cicia Vázquez Congresista Coisla Juárez Abstención Congresista Pueblo Juárez Abstención Congresista Córdoba Lobatón Congresista Cruz Mamani A favor Congresista García Correa García Correa A favor Congresista García Correa A favor Congresista Congresista Martínez Martínez Talavera A favor Congresista Martínez Talavera A favor Congresista Medina Hermosilla Medina Hermosilla A ver Abstención Congresista Medina Hermosilla Abstención Abstención Congresista Paso Núñora Congresista Paso Piconquedo El señor Congresista Piconquedo Registra su voto A favor En el chat De la comisión Congresista Portero López Por Portero López Congresista Portero López Portero López A favor Congresista Portero López A favor Congresista Zeta Chunga Zeta Chunga A favor Congresista Zeta Chunga A favor Segundo Llamado Congresista Portalatino Ávalos A favor Congresista Portalatino Ávalos A favor Congresista Cicia 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 A favor Señor Secretario Congresista Cicia Vázquez A favor Congresista Córdoba Lobatón Córdoba Lobatón A favor Congresista Córdoba Lobatón A favor CIZEN Cải C C C C Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Presidente, disculpe, voy a cambiar mi voto. A favor. Muchas gracias, congresista Medina. Con su permiso, señor presidente. Nuevo cómputo. Señor presidente, se reportan 14 votos a favor. Dos votos en abstención y ningún voto en contra. En consecuencia, tiene un acuerdo por mayoría. Muchas gracias, señor secretario técnico. Señores congresistas, en consecuencia, el dictamen negativo de los proyectos de ley 41654861 ha sido aprobado por mayoría. Para comunicarles que, de acuerdo a la agenda de orden del día, nos están informando que vienen muchas, un par de opiniones más sobre cada proyecto, por lo que estos puntos de agenda serán puestos para la siguiente sesión. No contamos todavía con la presencia de los señores que van a sustentar los proyectos de ley ya programados en agenda. Así que paso a informar de que, por motivos internos del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, es que me veo en la necesidad de informar la renuncia a la presidencia de esta comisión ordinaria que hemos venido trabajando durante estos meses. Esto ha sido una decisión democrática de nuestra bancada y en la próxima sesión extraordinaria estará convocando la vicepresidenta, la congresista Puerto Latino, para poder elegir a la nueva presidenta o al nuevo presidente de la Comisión Agraria. Agradezco la participación de cada uno de ustedes. Ha sido el compromiso más grande que he asumido durante estos años como parlamentario. Hemos caminado, creo, para empezar lo suficiente y desde esta comisión, como miembro titular, vamos a seguir haciendo ese trabajo de fiscalización, pero sobre todo el trabajo de articulación, que es lo que necesitan los ciudadanos. Ese trabajo que hacemos con los alcaldes, con los gobernadores regionales, con los dirigentes, con las juntas de usuarios, con los productores, de manera directa va a seguir siendo un pilar, yo creo, en esta comisión, con cada uno de ustedes que son miembros titulares de esta comisión. Agradeciendo la participación activa de cada uno de ustedes, informo nuevamente la renuncia al cargo de la presidencia de la Comisión Agraria y el día de mañana se estará citando la comisión extraordinaria para elegir a quien presida la comisión, esta importantísima comisión, teniendo en cuenta que se vienen tiempos complicados para los hermanos productores de todo el Perú. Muchísimas gracias. Y sin haber otro punto de agenda, vamos a, ya como congresista titular, voy a hacer el uso de la palabra a la congresista vicepresidenta de la comisión, Kelly Porta Latino, para que concluya la sesión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, presidente, por su intermedio, saludar a todos la representación nacional. Siendo las nueve y cincuenta de la mañana, en este sentido, pues voy a convocar para el día de mañana la elección del nuevo presidente de la Comisión Agraria y esto tendrá que ser bajo elección. En ese sentido, señor presidente y colegas congresistas, damos por terminado la sesión. Muy buenos días. Señorita vicepresidenta, le habla el congresista Cixia a todos. Creo que nos hizo la citación para mañana, pero no nos ha dicho la hora. Sería preciso si nos da la hora, por favor. Gracias, congresista Cixia. Se estará comunicando a sus correos oficiales en cada despacho en transcurso de la mañana para poder trasladarlo. Bueno, teniendo ya algunas precisiones por parte del secretario técnico, estamos brindando la hora tentativa para esta sesión extraordinaria a las diez y media de la mañana, de la cual se oficializará vía correo oficial. Muy buenos días. Con lo dispuesto por la señora presidenta encargada de la comisión, se convoca a sesión extraordinaria para el día de mañana a las diez y treinta de la mañana. Buen día. Gracias. Gracias.